La cantante Ximena Sariñana, quien celebra este domingo su cumpleaños número 32 años, anuncia en sus redes sociales que se convertirá en mamá. En su cuenta de Instagram comparte una fotografía donde habla de sus nuevos proyectos y el que considera el más grande de su vida, ser mamá. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobre todo muy ilusionada con lo que se viene, escribió en la red social. Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero, finalizó la también actriz mexicana. Según reportaron algunas revistas del corazón, Ximena se casó en secreto con Rodrigo Rodríguez. También en sus redes sociales anunció el reciente lanzamiento de una colaboración junto a Little Jesús y Elsa y El Mar. La pregunta del millón. ¿De amar te duele? El personaje de Ximena Sariñana se convirtió en el más entrañable. Mariana, la hermana menor de Renata que arruinó su noviazgo y que permitió que la mataran sigue siendo recordado en redes sociales. Circula un vídeo donde Ximena Sariñana es cuestionada por uno de sus fans quien se acerca a ella y le pregunta. ¿Por qué permitiste que mataran a Renata? La cantante reaccionó con un gesto de desaprobación y entre risas terminó abrazando al chico que le hizo la pregunta. Ni modo, dijo Sariñana quien parece estar acostumbrada al eterno reclamo de sus fans. Gracias. 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 Gracias.